Están armados, operadores de enfrentamiento Operadores 520, detrás de la autopista, salve operadores Enfrentamiento, enfrentamiento Interpreter 2 hoteleres Aquí estoy corriendo para atrás del mercado ¡El acuerdo sigue recordando! ¡Ciráte al piso! ¡Ciráte al piso! ¡Ciráte al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Cuidado el piso! ¡Cuidado el piso! ¡Para ahora! ¡Mándame apoyo! ¡Viene el otro! ¡Ven! ¡Dale! ¡Operado! ¡Estoy saliendo el compadero! ¡Operado! ¡Se va la moto! ¡Se vaya para mi casa! ¡Operado! ¡Se va la fuga! ¡Roxo rojo! ¡Roxo rojo! ¡526, la de la estación de servicio de la Puma! ¡Tengo un apremido! ¡Tengo un apremido! ¡Se va para 122 y 528! ¡522 y 528! ¡Vayan aproximando a los móviles! ¡La moto es roja! ¡La moto es roja! ¡La moto es roja! ¡Tenemos un enfrentamiento armado en el lugar! ¡El personal necesita apoyo! ¡Eye Tatu! ¡Firmalo! ¡Firmalo Tatu! ¡Firmalo Patrick! ¡Firmalo! ¡Firmalo Tatu! ¡Firmalo! 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 ¡Olero! ¡Ilven! ¡Le dén